A lo largo de la parte central del territorio peruano, se extiende de manera interminable una porción de la cadena montañosa más larga de la Tierra. Una muralla colosal, que se eleva desde el borde del mar hasta los 7.000 metros de altura, rozando las capas más altas de la atmósfera, casi en los límites del planeta. Estos son los Andes, el lugar donde se dividen las aguas de las lluvias y nacen cientos de ríos que descienden a los dos océanos. En estas cumbres se juntan numerosos volcanes que forman el Círculo de Fuego del Pacífico, unos en plena actividad y otros dormidos, cubiertos permanentemente por un grueso manto de nieve. La vida en los Andes ha sido siempre un desafío para cualquier especie animal o vegetal que haya tratado de asentarse y colonizar las cumbres. A la escasez de alimento se suman el frío y la altura, y a todo eso las radiaciones solares que aquí arriba son más intensas por la falta de oxígeno. Los animales que han logrado habituarse a este paisaje tienen un corazón más grande y su sangre mayor número de glóbulos rojos que los que viven en las Tierras Bajas. Son animales endurecidos que se aferran a la vida adaptando sus hábitos al medio y aprendiendo a comer los pocos alimentos que ofrece la naturaleza. Entre todos estos animales hay una sola especie que ha vencido todas las dificultades de la altura, que ha logrado subir aún más arriba que las montañas y ha establecido sus dominios por encima de la nieve. Es el cóndor andino. Con sus gigantescas alas extendidas, el cóndor atraviesa el espacio suavemente, planeando entre las corrientes de aire en un vuelo tan elegante que ninguna otra ave de la Tierra puede igualarlo. Solo las plumas primarias, que se mueven imperceptiblemente en las puntas de sus alas, dejan notar que a pesar de su aparente inmovilidad, el gigantesco pájaro está controlando y corrigiendo, segundo a segundo, su majestuoso vuelo. El cóndor de los Andes es el ave de presa de mayor tamaño de todas cuantas existen en el mundo. Vive a lo largo y ancho de la cordillera andina, desde las regiones norteñas que se encuentran al oeste de Venezuela hasta las grandes montañas de la Tierra del Fuego en Chile. Abunda principalmente en las cumbres de los Andes centrales y es el símbolo de los escudos de cuatro naciones sudamericanas, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Los científicos creen que esta ave ya volaba sobre los riscos y acantilados de los Andes 13.000 años atrás, cuando el hombre peruano recién ingresaba en las praderas andinas persiguiendo a las manadas de camélidos. Desde lo alto de sus nidos y en sus largos paseos por el cielo de la cordillera, el cóndor fue testigo de la evolución del hombre, desde su época de cazador primitivo hasta su encumbramiento como la especie más desarrollada de los Andes. Pero así como el cóndor miraba al hombre desde arriba, el poblador altoandino también observaba y admiraba al cóndor desde tierra. En las pampas de toro muerto en Arequipa, en medio de un paisaje lunar, hay cientos de miles de rocas, donde los primeros hombres pintaron con toscos trazos rojos, cóndores con las alas abiertas, majestuosos y serenos en actitud de vuelo o parados sobre las rocas de las montañas. Estos petroglifos fueron el primer homenaje que los hombres le hicieron al cóndor. Años después le rendirían culto y luego lo pondrían como símbolo en sus escudos y banderas. En el continente americano hay solo dos tipos de cóndores. El cóndor de California y el cóndor andino, al que los científicos llaman Vultur grifus, nombre que recuerda a los gigantes alados de la mitología griega.